Estamos comenzando Noche de Rock y Leyendas por Calama Televisión y en los estudios de Exo Producciones. Hoy tenemos el programa cargado lo que es el rock latino. Vamos a estar compartiendo también varios videos interesantes de nuestra zona, unas leyendas por ahí que te van a dejar intrigado, con ganas de ir a conocer este lugar. Pero antes, vamos a saludar a Diablito que nos va a estar acompañando detrás de cámara, por supuesto apoyándonos en la producción de este programa y también a nuestro director que ya tiene nombre, el señor Mr. Músculo, que hoy también por supuesto nos acompaña como cada miércoles, siempre a partir de las 22 horas por Calama Televisión. Bien, ¿les parece si nos vamos con estos chicos hermanos que tienen una historia bien interesante que contar? Pero se las voy a contar a la vuelta de esta canción que vamos a escuchar, el grupo Nadie, la canción Ausencia. ¡Suscríbete al canal! No estoy, no tengo razón ni fe, no, no tengo motivación. No estoy, no soy, no tengo valor ni Dios, oh, no tengo un corazón, oh, no, 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 no soy. Y no hay siquiera, siquiera una razón, un pájaro volador, un poco de comprensión, oh, no tengo un poco, oh, no tengo un poco, oh, no tengo un poco de compasión. No hay siquiera, siquiera una razón, un pájaro volador, un poco de comprensión, oh, no tengo un poco, oh, no tengo un poco de compasión. Y yo no voy, no cambio, no cambio mi posición. Ni siquiera, siquiera, siquiera por una nueva dirección. No, no me voy, y yo no estoy, no vendo, no vendo mi corazón, ni siquiera o por un poco de amor, ni por un poco de diversión. No porque no hay Siquiera, siquiera un ardor Un pájaro volador Un poco de comprensión Tiene un poco, tiene un poco Tiene un poco de compasión No porque no hay Siquiera, siquiera un ardor Un pájaro volador Un poco de comprensión Tiene un poco, tiene un poco Tiene un poco de compasión No hay 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 Buenísimo No hay No, 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 no hay Antes un poco de compasión No, porque no hay Buenísimo, ahí escuchábamos al grupo Nadie Ausencia Yo les había prometido que iba a hablar algo de estos hermanos Arbulú Arbulú, ¿cierto? Arbulú Especialmente de Chía Ella fue la primera vocalista del grupo La Ley Por si ustedes no sabían O sea, que la chica, o sea, se maneja muy bien en lo que es la interpretación vocal, ¿cierto? Esa bella voz que tiene, la hace ser diferente Ella ha estado incluso, bueno, el grupo Nadie estuvo aquí en Calama, si no me equivoco, Diablito, ¿no? Así es que en el Techao Y la verdad es que le fue bastante bien Vino con otros grupos más, ¿cierto? Esto es la época del rock latino, me parece Viena, aterrizaje forzoso Aterrizaje forzoso Y Viena Y Viena, ¿en qué año más o menos? ¿Se acuerda usted o no? Tiene que ver que fue como en el año de los 80 88 Yo no podría decir que yo fui porque estaba muy chica Pero, es más, yo creo que tendría meses Pero el José sí, ya tenía sus años cuando ya fue a ver ahí Ya tenía cana y todo, dice el Mr. Músculo, nuestro director Ya fue Pero bien, buen recuerdo, el grupo Nadie ausencia Vamos con nuestro Instagram Es jocelyn-robledo, no te olvides Para que te puedas contactar con nosotros vía Instagram Pero también puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp Más 56 9 7 8 4 9 1 6 8 8 Ahí tú puedes interactuar con nosotros Y especialmente si tienes una banda Y quieres promocionar tu video musical Para que te contacte Y nosotros, por supuesto, te vamos a estar apoyando Estamos apoyando a todas las bandas Estilo o corte musical rock Así es que no hay problema Tú te contactas con nosotros Y pronto se vienen unas sorpresas también Que vamos a estar compartiendo en Noche de Rock y Leyenda Así es que atento, chiquillos Tú que tienes banda, ya se viene la sorpresa Ahora nos vamos, dice nuestro director Que vamos a ir con el video que hicimos hace un tiempo atrás Cuando recorrimos el Valle de la Sana Un lugar que tiene mucho que contar Y además la gente que vive en la Sana Lo que es cuidar el medio ambiente es fundamental Y también lo hacen presente Cuando la gente visita la Sana En que nos dicen Oye, la basura, se tira en el tachito Siempre están como pendiente De que uno se porte correctamente Cuando va a visitar este valle El Valle de la Sana ¿Les parece si vamos a compartir este video? Ya regresamos en Noche de Rock y Leyendas El Valle de la Sana es un pequeño poblado atacameño Ubicado a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Calama En la región de Antofagasta Se emplaza a lo largo del cañón del río Enloa Estamos recorriendo la placita de la Sana Este asentamiento humano de origen milenario Se ha dedicado durante siglos a la agricultura y la ganadería Son descendientes de la cultura lican-antay Atacameña Los habitantes del valle Aún conservan las tradiciones y costumbres ancestrales Tales como la limpia de canales Carnavales, fiestas patronales de origen hispánico Estamos enfrente del Pucará de la Sana Qué hermoso lugar, de verdad Es un lugar muy tranquilo Se nota la calidad del aire El lugar en sí Y se nota que la gente cuida mucho lo que es su adorno y el medio ambiente Su principal hito arqueológico es el Pucará de la Sana La cual comienza como aldea y termina siendo una fortaleza indígena Su construcción se estima en el año 400 después de Cristo aproximadamente En la agricultura se destacan una gran variedad de cultivos Como maíz, acelga, cebollín, lechugas, zanahorias, beterragas, entre otros La población lazaneña en la actualidad bordea los 250 habitantes Incrementándose este número casi al doble en las vacaciones de verano Y en las festividades tradicionales Pero interactúan más conmigo Ahí estaba el paseo por el Valle de la Sana ¿Les gustó? Oye, tengo mi pelo un poco ideado Y así como bien crespa Así como con el cabello bien frondoso Ya, pero lo importante Mi pelo, mi pelo No, es que el señor director me dice Acomódate el cabello por el micrófono Por eso chicos, no es que yo sea pretenciosa Ni me esté agarrando cada rato el cabello, sino que es por el micrófono Oye, ¿me permiten? Ya estamos en tiempo de otoño-invierno Hasta lluvia hemos tenido Las bajas temperaturas se han sentido aquí en Calama Y es por eso que vamos a tomar un rico tecito a esta hora Con el auspicio de... No, no tenemos auspicio Pero si hay alguna persona que quiere auspiciar el momento de relajo de nosotros No hay problema Oye, lo que quería contarles es que ahora se viene una banda muy buena Cabezada o liderada por Charlie García Así es Y para muchos que dicen El padre del rock O ¿Quién es Charlie García? No, no creo que alguien diga Diablito ¿Quién es Charlie García? Porque yo creo que hasta las nuevas generaciones lo conocen, ¿cierto? Charlie García que también perteneció a... Dice el director, el Mr. Búsculo, que no conoció a Charlie García Pero... Ya, él perteneció a su Géneri ¿Cierto? Que es una banda que... Que ícona de la época de 70, 80 Ah, más o menos 70, 80, por ahí 69 Ay, ¿cuál es la diferencia? 69, 70 Un año Un año, ya, bueno Como dice Diablito Y era la onda como de la rebeldía, onda lana, ¿no? Y de ahí que nace lo que es también Que Charlie García es el padre del rock ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el compañero Sue Géneri? Nino Mestre Nino Mestre Nino Mestre Que también lo acompañaba con diferentes tipos de instrumentos musicales Se destacaban bastante ¿Qué pasó con él después? El Nino se fue por su parte Y el Charlie salió volando Por el hotel Oye, ¿se acuerdan? Es que, ¿saben qué? Yo, no es que no debiera reírme Pero los que van a recordar La anécdota que pasó Charlie García Que estaba hospedándose en un hotel Y se lanzó de cuántos pisos No me recuerdo ya Ocho Nueve No me recuerdo bien Y se lanza un piquero hacia la piscina Y lo logró Y todos pensaban que estaba como haciendo un intento de algo Pero nunca fue así Porque él desde chico siempre se ha tirado piquero Es más súper pro tirándose piquero Por si ustedes no sabían Nunca hizo con mala intención Esa lanzada loca que hizo Charlie García Y bueno, nos queda ahí de recuerdo ¿Con qué canción nos vamos, señor director? Nos siguen pegando bajo Ya volvemos en Noche de Rock y Leyendas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se van a encontrar con esta tremenda casona, que incluso imagínate la edificación de Oblito de aquellos años tan sólida que han pasado cuantas situaciones de la naturaleza y todavía están sus paredes ahí intactas. Lo que sí, como decía en este video, hay que tener cuidado si van a ir a visitar, sobre todo lo aconsejable es hacerlo de día porque hay muchos desniveles y se pueden caer, les puede pasar algo, así es que con mucha precaución, si quieren ir a conocerlo, no hay ningún problema. ¿Usted me quería contar algo de Oblito? La salitrera Gatico de 1832. Oye, ¿y por qué quedó tan así a la deriva? Como que no mucha gente sabe de esta casona Gatico. Salió el salitre sintético, ¿verdad? Salió el salitre sintético y de ahí que se... no solamente esta salitrera, sino que todas las salitreras en general, ¿cierto? Por el caso de la salitre, de este salitre sintético. Pero, oye, interesante, ¿sabes por qué hicimos este video? Porque mucha gente me decía, Jocelyn, tienes que hacer un video de la casona Gatico. Y yo decía, la casona Gatico no me suena, no lo conozco. Y ahí ya empecé a indagar un poco más. Recopilamos información, imágenes, fotos. Hicimos este video con mucho cariño. Pero la invitación para que sigan interactuando con nosotros. Y es la idea que si a lo mejor nos falta algún lugar por visitar, que se contacten con nosotros. Y ahí nosotros podemos ir con nuestra camarita. Y si Dios quiere y si sigue saliendo todo bien y vamos avanzando positivamente en el tema de esta transición, ¿no es cierto? De la pandemia, podamos ya viajar sin ningún problema. Me dice el señor, ¿me está el músculo? Ah, yo escuché el viejo vinagre. Yo dije, ¡ay, qué mala onda con el diaulito! No, no tiene nada que ver. Nos vamos a ir con el grupo sumo. Sumo. Oye, buen tema este tema. Fíjense, yo les voy a contar algo antes de que nos vayamos a este tema. La canción, Los viejos vinagres. Ah, no, miento. Sí, pues es, los viejos vinagres. Es una canción ícona de la radio FM7. Cuando partieron aquí en Calama, ¿no es cierto? La 97.3 partió con esta canción y antes se llamaba La Juve, la radio FM7. Y después cambió de nombre, ¿no es cierto? Y era onda 100% rockera. Y ahí partió todo en la historia de la radio FM7. Así es que por eso es una canción igual, ícona de nosotros que trabajamos en esa emisora. Bien, vamos entonces con Sumo, viejos vinagres en noche de rock y leyendas. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Estoy coberado de viejos vinagres, yo lo arrepentor. Estoy coberado de viejos vinagres, yo lo arrepentor. No te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es resbalar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Estoy coberado de viejos vinagres, yo lo arrepentor. Todo arrepentor. Estoy coberado de viejos vinagres, yo lo arrepentor. Estoy coberado de viejos vinagres, yo lo arrepentor. Todo arrepentor. Vamos a ver Estoy rodeado del viejo vinagre, todo alrededor, juventud divino, tesoro, juventud divino, tesoro, juventud divino, tesoro. Juventud divino, tesoro, juventud divino, tesoro, juventud divino, tesoro. El grupo Sumo, mira, me mandó que el sencillo de Sumo se llama Llegando los monos. La publicación fue el 22 de mayo de 1986. A ver, yo estaba en pañales, imagínense, muy antiguo. Formato disco vinilo 7 pulgadas, así, chiquito, como una rosquilla, como una sopaipilla, claro, una cosa así. Y la grabación en 1986, rock, funk y por intermedio de CBS, Sonic Music. Autor, Luca Prodam. Ahí está entonces, buenísimo. Oye, llegó el momento de despedirnos. Gracias por estar con nosotros el próximo miércoles. De la invitación a las 22 horas por Calama Televisión. Y desde los estudios de Exos Producciones, nos despedimos con alegría, con todo el entusiasmo, con toda la fuerza y con todos los aplausos. Noche de rock y leyenda. Hasta la próxima.